Bienvenidos y bienvenidas a este Hackathon Coafina 2023. Tres días de colaboración, trabajo intenso que esperamos que nos lleven a resultados excelentes resolviendo retos de ciencia y de educación. 20 áreas de conocimientos que están representados en el grupo, en la comunidad que estarán trabajando en Coafina este fin de semana. Nuevas soluciones vendrán de nuevas ideas. Es la segunda edición del Hackathon y muy contentos de volver a sonar juntos este año en el 2023. El primer reto habla sobre cómo usar Time Series, cómo usar predicción de comportamiento de ciertas variables para ver si puedan ustedes mejorar una predicción que se haga sencillamente por el análisis de la función que ven. Predecir tendencias en alguna disciplina científica, poder leer los documentos a través de discusión computacional y pasar esos textos a un modelo que nos permita generar sumarios, por ejemplo. En esta oportunidad se trata de prácticas turísticas ecoamigables utilizando computación cuántica en el sentido de utilizar un algoritmo de optimización de rutas para basado en circuitos cuánticos. ATLAS es uno de los dos experimentos de propósito general del gran colisionador de ladrones. Lo que intentamos es ofrecer una muestra de estos análisis para que el público en general y estudiantes pueda tener un glimpse en herramientas interactivas, mejorar la visualización de los datos, puedan ampliar el alcance para personas que hablan español y que no solo saben inglés. La complejidad que se presenta en general en la democracia para promover un ideal que existe sobre las personas, debemos votar de manera informada, consciente, responsable para escoger a los mejores candidatos. Para mí es un placer participar este año. Los datos de los pacientes son heterogéneos. Hay imágenes, hay secuencias de texto, notas clínicas. Con el apoyo del ICTP y el programa Física Sin Fronteras, Red Clara, Creative Commons Venezuela, la comunidad de Open Life Science, OLS, el INITE, el Instituto de Software Sustainability, Cedia y por supuesto la Conga. Excelente. Todos los éxitos, que disfruten y nos estamos viendo en las diferentes actividades que hemos preparado para ustedes.